6 consejos secretos de Elden Ring que el juego no te cuenta. Te van a venir bien, créeme. El primero, si te agarra un jefe o cualquier enemigo, aporrea los botones. Así conseguirás escapar más rápido de su agarre y que te haga menos daño. El segundo, contra más ataques seguidos en cadenes contra un enemigo, más daño le irás haciendo de forma progresiva. 3. Cuando llevas un arma a dos manos, potencias el daño que haces. Porque al llevar un arma a dos manos, se suma el 50% de tu atributo de fuerza. 4. Todos los enemigos tienen un medidor de resistencia oculta. Y aunque no se ve, si mantenemos la presión al atacarlos, provocaremos que se queden vulnerables y se reciban mucho más daño. 5. Cuando tengas que caminar por superficies venenosas, no ruedes. Al hacerlo te vas a empapar de veneno y hará que te envenenes mucho más rápido. Y la última, ¿quieres saltar pero no sabes si la caída va a acabar contigo? Fácil, usa una piedra brillante. Lánzala hacia donde quieres caer. Y si oyes que estalla, significará que la caída será mortal. Pequeños detalles que no te dice el juego, pero que son muy útiles.